Les traigo un aviso muy importante, me voy, me voy de YouTube. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video, mi nombre es Carmina Zinola y estoy muy contenta con ustedes porque le han dado click a este botón y me está reproduciendo nuevamente. Y pues bien amigos, como ya lo vieron en la miniatura, en el título de este video, les traigo un aviso muy importante. Me voy, me voy de YouTube, así como lo están escuchando. ¡Ah, qué mentira, broma! Ya me lo dije, sé cómo hace mucho YouTube este video, que se va en YouTube y está más anillo. Pero no, ese no es el punto de este video. ¡Ah, no se crean, no se crean! Ese no es el punto de este video. El punto aquí es que les vengo a dar, sí, realmente les vengo a dar un aviso muy importante. Y les vengo a explicar muchas cosas, ¿sale? Para empezar, les voy a platicar, les voy a comentar que voy a abrir un nuevo canal que para este momento ya está abierto. Ya subí mi primer video que se los voy a estar dejando por algún lado de la pantalla. Y los vengo a invitar a que se vayan a suscribir a mi otro canal. Ustedes han de decir, ¿cómo? ¿Cómo que va a tener dos canales? ¿Cómo que este y el otro, o va a tener el otro y este ya no? O este sí, o el otro ya no. ¿Cómo va a estar? Ok, les voy a explicar. Esto yo lo fui aprendiendo con el paso de los tiempos. Ahora que me he metido un poquito más al tema de YouTube, que gracias a Dios hemos crecido, que hemos avanzado. Poco a poco, paso lento, pero miren, paso seguro y silencio. El punto es que, para empezar, les voy a comentar, se abrieron dos canales. Este, este que es el principal, y se abrió un nuevo canal. Les voy a explicar cuál va a ser la diferencia entre estos dos canales. En este canal de Carmín Espíndola, vamos a seguir con la misma temática de las rutinas de ejercicio. Me van a acompañar a visitar nuevos gimnasios, les voy a enseñar a cómo utilizar las máquinas de ejercicio. Les voy a dar fil, les voy a dar consejos. Vamos a seguir hablando de nutrición, vamos a seguir hablando de recetas saludables. Y todo ese tipo en cuestión, como mundo fitness, el cuidado con la salud, la nutrición y todo. Este canal va a ser en específico para eso, ¿sale? Y el otro canal va a ser para que tú y yo estemos en algo más íntimo. ¿A qué me refiero? A que ya les voy a platicar, vamos a hacer más flow, vamos a hacer cosas de entretenimiento, retos, bromas, story time, diversión, risa, alegría, viajes, de todo, ¿sale? Allá va a haber un poquito de todo, como de mi día a día, va a salir tal vez, si se anima a mi familia, si es que quiere, porque mi mamá y mi papá les he insistido que hagan un video conmigo y no más no quieren. Pero bueno, todo eso lo van a ver por aquel canal que también se los voy a estar dejando en la cajita de la descripción de este video o alguna parte de la pantalla, ¿sale? Para que también se vayan a suscribir por allá. Ok, ahora, ¿por qué lo hice? Y dirán, ¿por qué va a ser dos canales y por qué no sigo con este y así hace todo el mismo uno? ¿Por qué? Ahora, les decía que cuando yo empecé a iniciar este tema de YouTube, pues apenas era primeriza, no se ven muchas cosas. Yo quería hacer todo esto, las dos cosas, en este mismo canal, pero me di cuenta o me he dado cuenta que los temas o los algoritmos de YouTube no se manejan así. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tú te suscribiste a este canal porque querías ver recetas, rutinas de entrenamiento y demás cuestiones de mundo fitness, por así decirlo, y de repente te meto algo de un blog o de algún viaje, pues no viene como el caso o no viene con la finalidad de este tema. Si me explico o no me explico, díganme en la cajita de los comentarios si me estoy dando a entender. Bueno, el punto es que el tema de los algoritmos de YouTube, pues empiezan así como que volver todos locos, no sé de qué se trata como tal el canal. Yo al principio sí era mi finalidad en el canal ponerles de todo un poquito, o sea, no de que se tratara solamente de una rama, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo quería enfocarme a un poquito de todo, pero a lo que yo me he dado cuenta en el tema de YouTube, pues no se maneja así. Es como cuando tú estás en el Instagram, ¿no? Y tú estás viendo a mí, por ejemplo, si tú te metes a tu Instagram, yo en el mío van a empezar a salir como rutinas, motivación, dieta, Yo me meto a fictopiólogos, como que lo mismo, ¿no? Porque es lo que yo no sigo en cuestionar los algoritmos. El punto es que así lo mismo se maneja en el tema de YouTube. Entonces, si tú te suscribiste a este canal por temas de la rutina, de ejercicio y así, te meto otro video que no trata de ese mismo tema, pues te confundo, confundo a YouTube, te confundo a ti, no sabes de qué se trata realmente el canal. Y bla, bla, bla. Entonces, por eso decidí tomar esta decisión de hacer estos dos canales, estos dos mundos muy diferentes. Si tú quieres conocer la parte de cómo soy yo, de cómo es mi día a día, mis travesuras, mis risas, mis viajes, mis locuras, las bromas, bla, 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 bla. O sea, lo que es carmín, allá lo podrás obtener. Por allá te voy a estar viendo. Digo, si tú te quieres de las dos, pues suscríbete a los dos canales, claramente, ¿verdad? Pero si tú quieres seguirme viendo por las rutinas, por las recetas, pues sigue estando aquí en esta bonita familia que eres bien recibido o bien recibida o bien recibidé. Pero bueno, el punto es por eso tomé esta decisión. No quiero hacer tan grande este video. Solamente les quería avisar, se los quería anunciar para que se vayan a suscribir a los dos canales. Si tú me conoces por allá, vente a suscribir a este y así sucesivamente, ¿sale? Pero es lo único que les quería comentar, les quería informar para que no se saquen de ondas y ven dos carmín. Este se va a llamar así como está, carmín espínola. El otro está como car espínola, solamente, ¿sale? Para que ustedes sepan y los identifiquen y no piensen que ya no están suscritos o algo así por el estilo, ¿ok? Pero bueno, yo no tengo más que decirles. Yo sé, yo sé que va a ser un poquito más de trabajo para mí, pero miren, no importa. No importa, yo sé que va a ser más tiempo de edición, más tiempo de grabación, va a ser un poquito más de tiempo de todo, porque ahora le tengo que dedicar más tiempo. Si le dedicaba mucho tiempo a este canal, ahora tengo que dedicar más tiempo a los dos canales. Yo sé que va a ser más trabajo, pero yo sé, yo siento que es la mejor decisión que pude haber tomado, separar estos mundos para que tú me vayas a seguir en donde tú quieras estar conectado conmigo. Pero bueno, ya no tengo más que decirles. Les voy a dejar mis redes sociales por algún lado de la pantalla, sin una descripción de este video para que también me vayas a platicar, vayamos a suscribir por allá. Si te gustó, ya sabes que me puedes dar apoyo con un bonito like. En compartir con toda la gente que ustedes conozcan, en suscribirse al canal para que formen parte de esta bonita familia. Y también te vayan a suscribir al otro canal, ¿ok? Te estoy viendo, te estoy viendo. Ve a suscribirte, te estoy esperando. Ok, ¿ya te suscribiste? Ok, listo. Entonces, ya, nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho, Dios te bendiga, te mando las mejores libras, come frutas y verduras. No te damas tarde, no te desveles, no te estreses, descansa y todo eso, ¿sale? Cuídense mucho, Dios me los bendiga, les mando las mejores libras. Bye, bye. Bye. Bye.